Vecinos del sector de Pejerrey, ubicado a 30 kilómetros al oriente de Linares, reaccionaron ante la incertidumbre que les genera la posible instalación de represas en el cajón de la Chibueno. Salieron al camino y protestaron pacíficamente sobre el puente Pejerrey. Esta zona es una zona, digamos, privitaria para el turismo, para nosotros es súper importante, porque estas centrales no van a contribuir en nada a la electricidad, digamos, y nos van a perjudicar y perjudican a todos los vecinos y a toda la comunidad. Santario es la naturaleza, nosotros es el río, así que por lo tanto nosotros eso es lo que queremos, queremos mantener el río limpio, sin centrales, que por favor el gobierno entienda que nosotros no vendemos el río, el río es nuestro y va a ser siempre nuestro. Quiero que esto se preserve para mis hijos, para mis nietos, porque es el único río limpio que va quedando. No podemos hablar de turismo, si van a echar esto todo va a perder, porque sabemos que no cumplen. Con los que dicen que van a echar lindos, las huinchas, no, destruyen todo. No queremos centrales, no queremos que nos vengan a intervenir nuestros ríos, es nuestro. No queremos a los sucios que vienen a contaminar nuestros ríos, no queremos a Isidoro Quiroga, que está vendiendo, está vendiendo nuestra agua. La preocupación aumenta porque algunas personas del sector ya han sido visitadas por personal de las centrales, pero los lugareños señalan que el río no se vende. Estoy contento porque este es un comienzo, Juan Martínez Pinoza. Este es el comienzo de algo que esta Junta de Vecinos nos pidió el apoyo como Juan Americano y aquí estamos. Creo que es un buen comienzo y hay que despertar a toda la población, a la ciudadanía de esta forma. Yo soy presidente de la Junta de Vecinos de arriba, de Pejerrey, y qué pasa es que los dieron como un calmante y de que esto fuera santuario, ¿ya? Pero los quitan el río, los quitan el agua, no sé, todo el mundo sabe que el agua está vendida. Entonces, ¿para qué diablos lo dan al santuario si no lo están respetando en general todas las cosas que componen un santuario? Que sería el río y ahora quieren hacer una central. Fuente de mi trabajo, yo me dedico al turismo, aventura, y las centrales van a hacer un gran daño a tanto la naturaleza como en el río. Hemos desarrollado un trabajo de coordinación para que el territorio también tenga la posibilidad de expresar la preocupación, el temor a que estas centrales se construyan, a que les expropien sus tierras y el valor turístico que tiene esta hermosa zona se vea desperdiciado por un pequeño espacio de energía eléctrica. Los vecinos de Pejerrey se sienten desprotegidos, a pesar del ser el sector donde la Presidenta de la República, hace cuatro años hizo el anuncio que en su gobierno no se construirían las centrales. Si soy electa presidente, en mi gobierno no vamos a apoyar el proyecto.